Aplausos Aplausos Usa un pasado con tu voz Y sota huele con tu voz Levantando sostiene el valor Mi cuerpo sostiene el valor Y bailo con gusto Me volvo, me volvo, muy plazo Me volvo, me volvo, muy plazo Me volvo, me volvo, ¿sí? Y en la santidad Me quedo, me quedo, me quedo Así me vuelvo Así me vuelvo como él Es así, yo no me vuelvo a avanzar Es el amor de mi horizonte La que me dice por un mirar Al amor de mí Amaba en tu corazón El lamento de otro color Sé que tengo que hacer Pero lo que me grita la pena Cruzo frente a la ciudad No sé si es No mido por la razón Es difícil Viviendo en mi sueño Acaba miedo nunca sonido Sigo siendo bien A lo que quiero ser Tratando ese momento Pensar que estoy En el camino que he hecho Pasando Para probar mis mujeres Por favor, por favor, me voy a casa Por favor, me voy a casa No me llame, me encanta mirar No quiero, no quiero, no quiero Así me vuelvo Solo cuando yo me quede Es así, solo me vuelvo a avanzar Lo que quiero ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!